y qué tal antes como están soy hexos y bienvenidos a un vídeo más para el canal bien en este caso tenemos la review review de el nuevo uniforme del capitán américa que es curioso que estéticamente hablando me parece vomitable y tú me excusa yo sé que hay algún fanático fierro de los cómics que dice wow increíble uniforme yo tengo bases y mi base simplemente es que obviamente esto es un retroceso en el diseño porque está bien muy bonito muy clásico de tú te recuerdas a época donde le hace esos cómics etcétera pero obviamente tenemos uniformes muchísimos más hermosos preciosos épicos maravillosos brutales geniales lo que tú quieras y obviamente luego luego de algo tan épico como estos dos por ejemplo por decir poco te saldan con esto que es este y este vamos yo creo que incluso este se ve un poquito más como detallado este se ve un poco más como de cartón entonces bueno estéticamente hablando es horrible pero oye el a nivel de acción la verdad que está bastante bueno vamos a revisarlo brevemente vemos que tiene 60 cada ataque físico mi capitán américa está en tier 3 pues como siempre un 25% yo no suelo subir más menos de 25 bueno pero más de 25 siempre me toma tres días subir los personajes tres cuatro días pues soy un puto perro estadísticamente hablando pues topen absolutamente todo tiene 22 de perfo mi cuenta así que ya saben que eso va a influir mucho en el resultado si tú lo subes y en tu cuenta tienes menos perforación que yo y ves un resultado distinto puede ser porque esto influye mucho igual de igual manera como yo siempre digo yo en mi cuenta sé cuánto pega un personaje cuando pega bien cuando pega mal se nota de lejos porque conocó lo hierro de mi camión así que bueno ya saben aunque tenga 22 de perfo puede ser 100 de perfo y yo sabré si pega poco o mucho que llévense de mí vale esas son las estadísticas blablabla vemos que en el equipo tiene una sola bendición que fue literalmente para poder llegar a los 60 cada ataque físico el resto pues no tiene ningún tipo de bendición de odin las habilidades están todas al máximo no tiene el tier 4 porque el nivel 70 puesto de tipo 5 pudiera mejorar pudiera subirlo a puesto de tipo 6 pero vamos lo voy a dejar así de momento isos pues fuerza del cabelado los isos despertados yo recomendaría enormemente este por la velocidad de ataque que le va bastante bien sobre todo por cómo es la rotación tiene su artefacto en 5 estrellas es bastante frecuente y común tener este es de los que más más salen tuve la suerte que fue de justicia esto puedo mejorarlo porque al ser de justicia pues lo puedo subir a más 10 y le viene muy bien para el buffo además de que cuando si acaso algún día lo subo a tier 4 pues oye con los 3k que gana de justicia pues se va a disparar mucho este artefacto luego tenemos aquí el ctp de destrucción poderoso con 120 aquí y el proc del 200% o sea está al máximo el de destrucción poderoso aquí hay un paréntesis el ctp de ira le va para mí mejor que el de destrucción poderoso en ciertos sentidos sobre todo en level 72 a 80 sobre todo en 80 qué pasa con la destrucción poderoso que cuando te enseña las rotaciones te vas a dar cuenta de un problema muy grave que tiene pero tampoco pasa nada traje lo tengo en legendario como siempre la primera impresión es legendario luego ya lo subo a mítico y bla 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 pero en primera instancia podemos ver en legendario todas las opciones que pide pide a la viuda negra de justiciera de la puerta dorada pide a gambito de escalibur pide a bruja escarlata de totalmente nuevo y distinto pide a heimdal de invasión de asgar y por último pide a charon rogers armadura siria de luz así que bueno esos son los informes que pide este es el efecto que tiene es una bendita biblia el personaje tiene se aplica a ti aumenta todos los ataques básicos en 40% reduce el daño por impacto en cadena en 10% cuando te atacan también tiene una prueba de activación cuando tienes el 70% de la vida o menos lo cual significa que en los jefes y eso es bueno que te peguen para que te bajen un poco la vida y automáticamente ganas una inmunidad de un 100% de ser inmune a todo el daño aumenta todos los ataques en 25% toda la velocidad es toda la ataque y defensa en 25% la velocidad es en 1% la plural de crítico en 20 y eliminan capacitación esto tiene un cooldown de 15 segundos y la duración es de 10 o sea si logras porque tampoco vas a jugar en base a esto en base a que te peguen y que te bajen la vida pero cuando sucede pues obviamente durante 10 segundos tendrás un buffo de un 25% más de daño y cada 5 segundos recargará de nuevo acuérdate que inmediatamente se active el efecto estos 15 segundos comienzan a contar y dura 10 o sea que solo serán 5 segundos sin este efecto así que ojo con eso que puede ser un poco volátil pero tampoco tanto porque ya gracias a dios el men no acumula daño e infligido a él sino al enemigo con la vida número 3 acumula un 1% de el daño es decir un 1% un total ataque un 1% por cada 1% daño acumulado se tiene un 1% es bastante un 1% es mucho llama la atención que esto siempre está como en 15 y ahora está en 20 o sea que está bastante bien pero bueno vamos a compararlo por ejemplo no sé el de venom el tier 3 por ejemplo de venom es un 10% pues te puedo buscar el de iron man también entre el tier 3 de iron man es un 10% y así la mayoría de los que tienen acumulación del daño en amor por ejemplo que es de lo más reciente pues tienen el tier 3 un 10% entonces ese 20% que es el doble algunos tienen un 15% ahí ese ese 20% que es el doble de lo normal como habrás visto pues hace que realmente el personaje pegue bastante sobre todo cuando vaya a ser tier 4 ya me lo estoy imaginando con ese buffo del creo que es el 90 o 100% que tiene más el daño acumulado que gana ese 100% se puede volver una cosa terrible creo que el capi va a brillar mucho en tier 4 pero la review la vamos a hacer en nivel 70 rápidamente las habilidades por si no te las sabes la 1 y ganas un 100% de probabilidad de ser inmune a todo el daño la verdad número 2 sangrado al enemigo 10% y fractura elimina la elasticidad y reducir las velocidades había número 3 ya viste que acumula daño también se aplica a ti 40% de probabilidad de perforar y todo eso barrera se inmune a todo el daño etcétera tiene también incapacitación al enemigo y aturdimiento además de eso contraataca y también tiene un orar blanco o sea para pvp esa habilidad es buenísima y el 1% de acumulación la habilidad número 4 que madura un 25% conmoción un 30% invencible 5 segundos mejora todo el ataque es un 20% o sea esta es una habilidad potenciadora la 4 y además de que pega bastante y la habilidad número 5 y última sangrado 25% reduce las velocidades la velocidad de recuperación un 50% elimina la elasticidad silencio 2 segundos paralisis con una unanimidad se aplica a ti 25% de recuperación de la vida máxima un segundo o sea cada cuando la usa se recupera un 25% de la vida es bastante aumenta todos los ataques y las defensas en 50 las velocidades en 1% todas las defensas básicas más 1% y todas las velocidades en 1% no entendí todas las ataques básicos en 50 y las defensas en 1% bueno no potencia prácticamente nada todos los ataques al menos aquí dice 50 no sé si está mal puesto la pasiva de tier 1 elimina las mermas cuando tienes una una prueba de de estar mermado con una prueba del 60% pues se elimina mermas la pasiva de tier 2 super armadura aumenta todas las defensas en 40% el daño de la habilidad en 40 la adicional en 35 y reduce el daño recibido en 35 y por último el tier 3 que ya no es el mismo de antes ya no es un push o sea si te fijas ya no tienes que dejarlo presionado sino que es como una carrera el cual tú puedes como mover es decir tú puedes desviarlo irte para un lado irte para el otro que bueno realmente yo recomiendo simplemente dejarlo que vaya directo al enemigo y listo ahora antes era acumular daño y eso y que lo presionas y que te mueves con el pad bueno ahora ya cambió sigues moviéndote pero ya no lo presionas con el pad y ahora tú te da aturdimiento al enemigo 5 segundos reduce las defensas hasta un 50 máximo 50 y no la inmunidad se aplica a ti penetración de un 15% y no la esquiva un 100% ojo que aquí de 3 segundos subieron a 7 todos los efectos antes tenían 3 ahora tienen 7 80% de probabilidad de perforar todos los escudos etc barrera inmune aumenta todos los ataques los ataques el daño perdón en 60% en un ataque y mejora todos los ataques básicos en 50% esta habilidad es muy 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 tocha vamos a ver la rotación del personaje la que vamos a estar utilizando haremos solamente dos pruebas una en jefes y otra en normamu tal cual como siempre de costumbre para tener una idea de cuando suba al level 72 o al level 80 saber cuál es la diferencia hay dos rotaciones esto pues bueno luego haré un vídeo de rotaciones de él pero bueno lo explico aquí en el vídeo hay dos rotaciones si lo utilizas con ctp de ira si lo utiliza con ctp de ira la rotación que yo recomiendo es la siguiente metes la 3 metes la 5 espera que caiga el piso y luego mete la 4 completa si haces esto pegarás un montón y al finalizar pues mete la 2 y la 1 o sea la 2 la insta cancelas y la 1 pues completa eso con ctp de ira en la segunda rotación pues lo mismo la 3 la 5 cae al piso esta vez insta cancelas la 4 y metes el tier 3 completito o sea lo dejas ahí entero y pega muchísimo eso es con ctp de ira únicamente no hay vuelta atrás ctp de ira si o si si vas a usarla de esa manera ahora cuando no tienes ctp de ira y tienes obelisco ctp de energía ctp de destrucción o sea cuando tienes uno de esos tres obelisco ctp de destrucción o ctp de energía pues vas a usarla de la siguiente manera vas a pinchar la 3 la vas a insta cancelar la 4 la vas a insta cancelar y la 5 la vas a dejar completa y al finalizar la 5 pues metes de nuevo la 2 y la 1 insta cancelas la 2 y la 1 la deja completa entonces se ve así y deja la 4 que del golpe él pega como una especie de grito no sé lo que sea y luego entonces pues al final mete la 2 y la 1 porque lo hacemos así porque la 5 si esperamos a que del golpe en el piso el proc se va a activar 10 veces antes de que comiences a hacer las otras habilidades lo que va a provocar que si le llevas obelisco destrucción o energía no vayas a hacer una verga así que tienes que ser sí o sí así para que funcione la única solución viable que encontramos para que funcione de manera correcta y con el tier 4 pues no te lo tengo que decir 3 4 5 y entonces la 6 y si la 6 completa aquí de nuevo en vez de dejar la 5 que caiga el piso para hacer más daño todavía con la 6 pues simplemente la insta cancelamos todas todas la insta cancelamos excepto el tier 3 que lo dejamos completo y si el tier 3 se deja completito mira fíjate que te puedes puedes mandarte corriendo con el tier 3 me voy a ir me voy a ir para atrás es decir cuando él viene mira puedo dar vueltas en círculo con él cuando empieza como a hacer el ataque más fuerte repito no recomiendo moverte a menos que que se yo el enemigo se haya movido y tú te muevas hacia donde él está porque sí pero bueno esas son las habilidades del personaje vamos a probarlo en jefe y luego vamos a adormar muy luego tendrá mi opinión de si vale o no la pena bien vamos a probarlo entonces en una fase 24 de nul ese será el esto un 35 por ciento de potenciación nada más este no le da nada más que la pasiva de un 5 por ciento es un 40 por ciento de potenciación de mi parte no tengo nada mejor recuerda que tengo un ctp de destrucción con lo cual la rotación será 3 4 5 2 1 pero con ira pues sería mejor 3 5 4 2 1 y en la segunda rotación tratar de meter la 2 y la 1 primero para cargar el tier 3 lo más rápido posible ya que se te queda en la segunda rotación a nada de girarlo de tirar el tier 3 y realmente saldría mucho más beneficioso ahí o sea tuvo muy mal pro déjame decirte pero bueno mira ya está en 50 y pico si yo metiera la 2 y la si hiciera esto así por ejemplo ya mira que ya tengo el t3 sólo fue por prueba mira que ya tengo el t3 y en ese punto pues metes el tier 3 y ya cada dos rotaciones tienes el tier 3 entonces realmente yo considero yo que considerando también vale la redundancia que es un personaje que tiene acceso a tier 4 y eso significa que también tiene acceso al level 80 pues el ctp de ira sería lo mejor te ahorras dolores de cabeza con que si se activa bien con que si se activa mal endormammu mejora un poco más su desempeño y si encima de eso lo reforjas el ctp pues a chuparla puntocom pero bueno yo le tengo destrucción poderoso porque hay otra cara de la moneda que la voy a mostrar en la misma review que me gusta bastante del personaje y por lo que yo personalmente aunque entiendo que tendría mucho mejor resultado con ira a nivel de prox pues prefiero no ponerle ira y porque me falta cristales obviamente bien ya tengo la el tier 3 ahora quiero que observen cuánto pega con el tier 3 esta vaina bueno no va a pegar nada porque el próximo al activo o sea eso es sin pro que si hubiese activado el pro hubiese sido una puta maravilla pega muchísimo el personaje no es una locura lo que pega es una locura mira que el tier 3 prácticamente fue sin pro tenía uno pero era el de el pro de este que es un 120 no el del 200% que sería el tocho el fuerte no sé si ahora sí yo me imagino que le va a bajar seguramente la vida 32 por ahí o algo así cerca creo que ahora sí lo active bien creo o no no sé bueno igual pega bastante pro o no pro pega mucho pega mucho mira ahora si puedo hacer esto que es la rotación que les estoy diciendo de la otra rotación y es que igual pega un montón a ver voy a tomar voy a hacerlo un poco más serio porque ha estado como muy explicativo y lo que voy a hacer es pues mostrar más de lleno cómo sería de verdad voy a concentrarme y tratar de ser rápido con el mouse que es complicado el mouse es para rotaciones así que necesitan personaje que cancelen instantáneamente para que todo salga bien es un problema suerte que la 3 me da como ese es un pequeño pequeñito respiro ya que carga la vida y puedo calcular dónde voy a que dónde va a caer el mouse para meter el 4 y 5 rápido el problema mío ya es con el tier 3 que bueno añadirle un tercer botón a esta secuencia con mouse es complicado pero si sale bien que me gustaría que saliera bien ustedes pueden ver mira y salió bien ahora si miren la diferencia de hace un rato sin pro con es con ahora compro o sea mucha diferencia pega un huevo y medio papá pega mucho pega bastante considerando repito que no está potenciado prácticamente o no prácticamente no no está potenciado el personaje vino bastante bien repito oye para los gustos los colores yo creo que saben que es meme que yo digo que es feo porque para los gustos los colores si a ti te gusta a mí pero personalmente no personalmente no y si no me no me agrada mucho como se ve estéticamente hablando pero no quiero decir que no esté roto 3 56 o sea prácticamente 4 minuto 4 prácticamente en nivel 70 para bajárselo yo calculo que el nivel 72 o nivel 80 sería 4 35 o algo así o sea que le tomaría unos 30 segundos y un poquito menos poder bajárselo de la fase 24 es cierto que ya fase más alta fíjate que no se puede al menos no aquí si den un respiro con esta que es al menos la 29 4 fases más guau qué diferencia bueno es algo porque más para adelante a bueno puedo usarla más arriba mira qué bueno una fase 39 ojo piojo me gusta esta me gusta esta porque ya cuando sea nivel 80 veremos si se lo puede bajar o no si lo puede pasar o no eso es interesante le voy a dejar lo voy a llevar así o no preferiría incluso tengo a wave wave tiene liderazgo y no me acuerdo si wave tiene yo creo que no que wave no tiene o si tiene liderazgo creo que no creo que no creo que no no la veo aquí entonces preferiría churi o preferiría atena que me da un poquito más de defensa porque como él tiene ventaja de clase pero 50 por ciento churi 55 este me da más vida lo cual sería sería el equivalente a la defensa de ella la voy a llevar así además de que churi también reduce a uno pero de churi tiene lo de la reducción es churi reduce muy bien una cosa también es que en la ignorar esquiva no lo mencioné en el endor en nul que otra cosa que va a hacerse notar bastante la ignorar esquiva es un nivel 70 saben que los niveles 70 fallan muchos ataques lo correcto es llevar un ctp de energía o strikers que tengan ignorar esquiva al menos dos strikers con ignorar esquiva en este caso no llevamos nada más que wife o quedó un 30 por ciento lo cual pues ayuda bastante el nul pues no tenemos a nadie o sea no tenía ningún ignorar esquiva así que bueno fase 39 de el mefisto a ver si si puede por lo menos romperle el escudo y en qué tiempo se lo puede romper recuerden que yo siempre hago solamente la primera fase porque nos da una idea de cómo se va cómo va a evolucionar el personaje en las otras fases de el jefe y tenemos un tiempo corto preciso y conciso de cómo se ve porque luego ya en nivel 80 yo hago esta misma prueba y veo en qué tiempo pues le destruye el escudo y ya tenemos un tiempo o sea que tampoco hay que ser muy muy minucioso de llevarlo hasta el final y alargar la review más de la cuenta o sea no es necesario yo creo que con que se vea más o menos el desempeño está todo de puta madre vale de momento no le hemos roto el escudo lo cual es normal porque incluso creo que una fase 29 no lo rompe y estamos en una 39 cierto que bien potenciado más que creo que en la 29 no más o menos parecido uy aquí a lo metí tarde a lo lo vi tarde dije oye hubiese sido bueno meterle el tier 3 y cuando reaccioné ya había pasado el proc f ahí perdí un muy muy buen proc mira lo rompió el minuto 350 oye 350 está bien vamos a matar en la primera vida porque me sorprendió y quiero ver el daño que es que hace mira y fue que se movió creo muy buen daño muy buen daño y obviamente a nivel de resistencias el crack pues mete bastante aguanta bastante pero mírame también te puedes mover con el tier 3 lo cual le da movilidad lo cual significa que no te lo van a estar matando en dormamo ni en nada de eso que es raro que no se activa esta mierda súper raro a ver tira esa mierda crack gracias aguanta bastante en parte por churi por white fox que le dan mucha resistencia y el que tiene mucha vida de hecho el liderazgo de su vida le aumenta bastante pero vamos no se pueden confiar ni mucho menos a también su pasiva de uniforme le sube todas las defensas un 25% o sea en general podemos estar delante de un mega hiper tanque oye para tener de ventaja de clase una fase 39 está bastante bien creo que es la fase más alta que tengo de bloqueada de mefisto creo eh y oye lo está teniendo muy buen desempeño quiero quiero quitarle esta vida para repito tener dos tiempos el 350 que fue cuando se le rompió el cosito el la vida está y el segundo en el cual se muere en la segunda vida que se supone que si en 70 se lo hace en 72 lo va a hacer con creces se supone se supone luego viene a ver y me me sorprende y este personaje todo lo contrario el nivel 72 y 80 es peor quien sabe la vida puede sorprenderte vale me molestó un poco esto porque estaba ya una barra de vida y me parece injusto porque si el otro por tener un poquito más de daño un poquito nada más pues se notará bastante más porque eso fue un tiempo perdido bueno vamos a ponerle dos minutos dos minutos de sobra para poder matar la otra fase me parece que es tiempo de sobra para que si se lo pueda pasar y efectivamente la fase más alta que tengo no la no la tengo desbloqueada porque me pide hacerlo cinco veces más y lo de los segundos que ojo si en level 80 el crack se dispara y es así de bueno pues quién sabe si con él lo logre que no lo he hecho porque no encuentro a alguien que tenga liderazgo al menos en mi team y tenga ese desempeño en jefes me parece que está muy bien y que pudiera ir a mejor normal o sea se ve que se que el nivel 72 puede llegar a ser un iron man puede llegar a ser un venom o algo por el estilo pero es muy pronto para sacar conclusiones vamos a hacer la última prueba que va a ser en dormamos la prueba de los ocho minutos o sea si en ocho minutos no no mata las ochenta primera barra de vida de dormamos significa que el personaje no es muy rentable si lo hacen mucho menos tiempo que se yo sobrándole 50 segundos de los ocho minutos sobrándole 30 segundos 20 segundos si le sobran 20 segundos para abajo es que realmente no es tan bueno o sea apenas le alcanza el daño y si lo hace de 30 segundos en adelante o sea 8 minutos 30 segundos en adelante es que le sobra de peso o sea tiene un daño muy bueno y uff como pegue el hijo de puta tiene tiene ventaja el día de hoy pero aún así me recuerda mucho el daño de kamal en nivel 70 o al menos no sé si es un sacrilegio compararlo porque kamal es una bestia nivel 70 seguramente top 2 top 1 mejor personaje de nivel 70 pero no no le quita al césar lo que es del césar el daño que está haciendo este madre madre mía que daño pega mucho pega mucho y vale mucho la pena o sea es que es increíble es un nivel 70 o sea ojo si viene a ver y tú eres nuevo lo que sea tus personajes no son tan buenos pegas muy mal si sigues esta rotación lo equipas con un obelisco que le da aumento del daño del 200 por ciento te va a ser te vas va a ser maravillas por ti por ti por tu cuenta aquí tire esto y lo tire mal pero de todas formas yo creo mira 8 55 yo creo que el minuto 9 podía haberlo pasado fácilmente pero claro realmente cometí un error muy mínimo tan mínimo que no no sería la diferencia pero vamos a poner minuto 9 minuto 9 nivel 70 es un muy buen tiempo o sea minuto 9 16 con ventaja se lo hace kamala minuto 9 14 se lo hace tena y que este se hace se haga minuto 9 pues está bastante bien o sea la diferencia es muy mínima así que me parece brutal o sea ni a nivel 70 no es que empate con los mejores pero tiene buen desempeño y ya hablando de temas de el nivel 72 y nivel 80 pues tendrán otra review en donde yo como siempre muestre el resultado de nivel 72 como en comparación con el de nivel 70 y si hay diferencia entre dejarlo en 72 y dejarlo en nivel 80 porque sólo ha pasado creo que una o dos veces que mejora mucho o mejora bastante del 72 80 y en otro caso no pero vamos a ver realmente es testeo así que nada dime qué te pareció a ti que el capitán américa a nivel general tanto su skin como sus atributos sus habilidades y todo déjame tu opinión en los comentarios me parece que el tier 4 se va a disparar bastante repito sobre todo porque va a tener aquí un cuánto repito un 90 por ciento 95 100 por ciento no sé cuánto seas creo que 100 por ciento de todos los ataques y pues aunque no luz no o sea no es daño final ni daño en cadena ni nada brutal pues es simple lógica matemática si tú pinchas una habilidad que le da un 100 por ciento más de todos los ataques sumado a todo el ataque que va a subir por ser tier 4 que del level 70 al tier 4 son más de 10k de ataque físico más fácilmente 12 o 13 cada ataque físico que ganará sumándole a eso usar la habilidad de tier 3 con todo eso con más ataque del que tengo ahora la acumulación de la 3 el bufo del 100% del tier 4 y luego meter el tier 3 es que pegará fácilmente exactamente el doble de lo que está pegando porque porque será un 100% de masa más de ataque o sea que sería el doble de lo que estás viendo con lo que me parece a mí sinceramente que va a reventar muchísimo no sé si va a ser igual o mejor que black ball pero te digo que se va a quedar al menos al menos así mira mentalmente muy cerca se va a quedar y seguro que va a superar a venom y todo eso porque venom si es cierto que tiene una pasiva muy parecida a esa tiene lo del todo los ataques 90 por ciento que son 100 realmente tiene lo del 100 por ciento igual que el mismo capitán américa pero la diferencia que tiene en ese sentido es el tier 3 que el de este se enfoca en acumular un acumular daño tal cual el 1 con 5 que es bastante pero el del capitán américa primero tiene aquí el 20 por ciento del daño que inflige que es el doble y encima de eso el tier 4 el tier 3 tiene un 60 por ciento más un 50 por ciento de aumento del daño o sea el tier 3 del capi es una barbaridad es un tier 3 y equiparable con el tier 3 de atena o con el tier 3 de camala o sea es un tier 3 que revienta es como meterle un tier 4 atena o sea una habilidad atena que le mejore todavía más el daño y a la hora de tirar el tier 3 pues tenaba a reventar el doble de lo que revienta repito sólo hace haciendo conjeturas pero me parece que en tier 4 esta vaina va a reventar sólo porque la sólo haciendo números es sólo viendo el resultado de ahora con lo que puede llegar a ser así que nada déjame tu opinión en los comentarios si te gustó deja un like suscríbete al canal y nos vemos muy pronto con más chao chao chau chau